¿Qué tal amigos? Nos encontramos con Paul León. Paul, voy a ser les a repetir con Abojoa. Después de tres temporadas ya de nueva cuenta aquí con Mayos y buscando una pieza importante en el equipo. ¿Cómo te sientes al respecto? Sí, muy contento de estar de vuelta aquí con Mayos. Me abrieron las puertas, me trataron muy bien y aquí estamos. Con todas las ganas del mundo para estar aquí trabajando, luchando y buscar un buen lugar este año. Te vivimos desde las primeras semanas preparándote con el equipo. ¿Esperas tener un buen torneo? Te hemos visto teniendo buenos torneos, unas finales, algunas no muy buenas que apenas pasamos, no se puede decir. ¿Qué vienes a reforzar a Mayos ahora? Sí, claro, para eso es para lo que se esfuerza, lo que trabaja, para tener buenas temporadas, buenos resultados. Y pues aquí estamos, cada año con nuevas metas, con más ganas. Y pues, como lo hemos dicho, queremos este año playoff y pues se puede ser el campeonato que tanto queremos. Hoy volvemos a ver en otra posición diferente. Ahora vas a estar en tercera base. Además, está cambiando en short, en segunda ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo en esa posición? Sí, claro, es lo que ha hablado conmigo el manager. Me dijo, oye, pues se presentó esto, quiero que juegue la tercera. ¿Qué tal te sientes? Y yo le digo, no, o sea, es una posición, no es algo que desconozca. Ya la he jugado y le digo que no, o sea, yo lo que quiero es estar jugando y pues lo que sea. Un saludo a la afición, ¿qué le quieres decir a los Mayos de Nuevo Juega? Pues sí, a la afición de Mayos de Nuevo Juega. Sí, claro, no, pues que vengan, que nos apoyen, que nosotros vamos al 100% para darles un buen espectáculo y para darles resultados buenos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta que por fin, carnal. Gracias. 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 Gracias.